Bien a mi memoria los lugares Donde fuimos juntos a beber Soñando nos pasamos todo el tiempo Qué grandes cosas íbamos a hacer Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud Qué paso fue tener felicidad Nuestros sueños pronto se esfumaron La vida nos daría su lección Si yo te viera por nuestros lugares Muy triste, te diría esta canción Qué tiempo tan feliz Vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguros de triunfar, tan llenos de inquietud Qué paso fue tener felicidad Muchos años ya hemos pasado Hoy soy tan optimista como tú Algo en nosotras no ha cambiado Los sueños de la alegre juventud Qué tiempo tan feliz vivimos tú y yo En nuestros años de loca juventud Seguras de triunfán, tenenos inquietud Que paso juegue, tener felicidad La, 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 la... Gracias por ver el video.